Buenas, 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 buenos días, o buenas tardes, que horas que miren este video, saludándole amigos, acá se encuentra el cerro de, así es amigos, aquí se ha quedado mi sobrina trabajando, mi mamá por allá, aquí saludándole amigos, saludos para todos, ojalá que les guste nuestro video, comparten, suscribanse en el canal, video chiquitos, ahora pasa, ya tenemos ya los pastales llenos, unos ratillos más ya, pues, lo mejor, algunas personas que lo van a cargar, porque aquí no tenemos ni alguna, algún caballo, algún carro, algún moto, para que se lo lleve aquí amigos, por la espalda, se lo llevan las personas, así es amigos, saludos para todos y bendiciones, suscribanse en el canal, video chiquitos, bajadora paz, acá nos enfocamos, haciendo este video, pues, ojalá que comparten y suscribanse en el canal, video chiquitos, bajadora paz, y, pues, pues, aquí, todo en sí se trabaja, y ya no nos abrime, ya, pues, nos alcanza a ver muy bien, por acá está, también echándole ganas, ayudándole a mi mamá, pues, mi mamá, pues, se encuentra ahí arriba, ahí está, ella es señora grande, pero también, si le he hecho ganas la vida todavía, pues, gracias a Dios que está con nosotros, pues, acá, pues, ayudándole un rato, pues, acá se alcanza a ver estos lugares, por allá, arriba se alcanza a ver unas vacas, pero, la cámara ya no llega a focar mucho, está ahí arriba, amigos, así es, saludos, por allá se encuentra Chimayahuita, es un lugar bonito, hermoso, a ver, cuando vamos a tener tiempo, vamos a estar haciendo un video, por allá arriba, saludos, amigos, saludos a todos, pues, a la que les guste nuestro video, comparten, suscríbanse en el canal, video Chikruz, para ahora paz, pues, aquí está mi esposo, que van trabajando, que ya están luchando por la vida, este tipo de material, mejor se lo conoce, este se llama palma, este se llama palma, no sé cómo lo llaman, en México lo llaman palma, pero,